Gracias, Lagarto. Nos encontramos en Odontología y Estética, la clínica del Dr. Olmedo. Para eso estamos con el doctor que nos va a decir, doctor, ¿cuál es la diferencia entre incrustaciones, carillas y coronas? ¿Cómo le va? Buenos días. Cuando nosotros tenemos una carie, normalmente, ¿qué se hace? Se saca la carie y luego se trabaja la cavidad para que quede una forma y de esa forma nosotros la podemos rellenar con una pasta. Previamente, hace años, se usaban las amalgamas, que son tan conocidas. Por supuesto que las amalgamas ahora no se pueden usar más porque siempre se supo que el material era tóxico. ¿Qué usamos? Un material que se llama en general composite, que es una pasta. Primero se usaba una pasta que se mezclaban dos, como si fuera el poxy no sé cuánto, y después se usa uno que se endurece con una lámpara. Entonces, ese es el material tradicional. Existe otra manera mejor que es preparar la cavidad, tomar la impresión con silicona o con el sistema digital, que ya lo voy a mostrar otro día, y eso se manda al laboratorio. Y desde el laboratorio nos envían un bloque que calza justo, perfecto, adentro de esa cavidad. Con respecto a los materiales, también hay una disquisición. Porque antes se hacían de materiales, de metales brillantes. Tenían la desventaja de que eran muy antiestéticos. Y también que cuando uno tomaba, por ejemplo, un café muy caliente y después un vaso de agua helada, producían una dilatación y contracción brusca que no es bueno para la unión con el diente. Entonces ahora se usan porcelana y circonio. Esos dos materiales tienen la misma dilatación y el mismo desgaste prácticamente que el diente. Entonces son muy compatibles y es el mejor tratamiento que existe. No hay ningún otro tratamiento mejor. En la próxima salida, la semana que viene, les voy a hablar de las coronas y de las carillas.